En sus ojos, en los dios, en los dios, en esta cuarta noche de campaña, donde la gloria, el poder de Dios, se manifestará en su vida. Padre amado Dios de gloria, Dios de amor, Dios de misericordia. Señor Jesús, le damos gracias por esta cuarta noche de campaña que hemos llegado. Dame bendición a todos tus hijos, y no permitan que ni uno de ellos salga de la campaña como a llenar, sino que todos sean bendecidos, prosperados y ciegos de tu poder. Que mi mando más tarde ya, para el apegador que tú nadás, y que han chichis y te lo daban, y con tu pedulimedes, volando es poco de tu pavo. Si en esta noche has venido con el deseo de adorar a Dios, cierra mis ojos, levanta tus manos, pierda lo alto, y adora al Rey de Reyes, Señor de Señor, y este es mi deseo, y con tu poder. Tener con tu poder. Tener con tu poder. Tener con tu poder. Y aquí hay o por medio ambiente. Y como dice, regalo tú a mí. Y con todas mis fuerzas Yo te amaré Mi amor, corazón 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 Amén. 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 Amén.